Bueno Ana, cuéntame un poco cómo ha ido esta travesía del Atlántico. Bueno, esta travesía ha sido bastante dura, ha sido muy intensa, aunque en 15 días hemos cruzado el Atlántico, pues hemos tenido condiciones muy variables, desde mucho viento hasta situaciones de poco viento. Estamos muy contentos, hay un poco de sabor de agridulce, porque a nivel de navegación, de aprender del barco, de conocimiento de él, pues muy bien, hemos apretado muchísimo, cosa que en entrenamientos no habíamos logrado hasta ahora. El que pasa es que un poco de la pena no ha sido el error táctico a media regata, antes de llegar a Azores, que no seamos encalmados y la resta de la flota no, y ahí fue un golpe duro, ¿no? Habéis visto que nosotros se van y os estás perdiendo todo, pero bueno, ha sido así. La salida en Nueva York fue espectacular, porque el sitio, yo nunca había estado allí, y navegar por el Hudson y salir de Nueva York es increíble, ¿no? Es una experiencia brutal. ¿Cuántos buenos? Hay muchos, ¿no? Lo que pasa es que quizás uno de los más bonitos y más intensos fue después de la flota de hielo, que entró la 2, estábamos en popa, mucho viento, íbamos todos muy pegados, el primero es la neutrógena muchas veces a la vista, y fue, bueno, un tramo muy intenso y muy divertido. El peor momento seguramente fue cuando perdimos la regata, era más o menos en Azores, elegimos una opción táctica muy arriesgada, seguramente allí hicimos un error por coger esa opción, pero bueno, estábamos muy confiados en que funcionaría, no funcionó. Lo que más he echado de menos, que tampoco lo he echado mucho, porque sabía que los iba a encontrar aquí al llegar, pues son mi familia, mis amigos y mi perro, sobre todo, que hace dos meses que no le veo y le echo mucho de menos. Bueno, sobre todo a ella, ¿no? Porque está embarazada de seis meses, hace dos que no la veo, y supongo que habrá que haber dado bastante. ¡Gracias!